Tres días más y es la cena navideña, así que hay que estar listos, con todo preparado, con hambre, porque hay que entrarle a los romeritos, al bacalao, a la pasta, al pastel, a todo eso. Tengo un amigo que recibe, pues, a sus familiares, pero dice, ya somos casi 50. Ah, caray. Entre abuelos, nietos, hermanos, bla. Y dice, y lo más difícil era darles de comer a todos. Pero se organizan en las familias así. Primero, tandas, ¿no? Primero unos, luego otros. Pero decía, había que estar caliente y caliente. Me dio un consejo. Ahora compramos de esas que hay como en los menús. ¿Cómo se llaman, Dora? Como vaporeras, como planchas que están prendidas. No sé cómo se llaman, no recuerdo. No. 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 Son unas, unas coserillas calientes también. Sí, 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 son como parrillas calientes. Para buffet. Exacto. Dice, y ahora... No, tampoco. Me dijo el nombre, ya se me olvidó. Pero dice, ahora está todo caliente. Y órale. Porque era muy difícil estar caliente y caliente y caliente. Cada quien llegaba hasta con un horno de microondas. Tenían que tener tres hornos de microondas. Qué fácil. Fácil para satisfacer la demanda y que realmente valiera la pena. La cena caliente. Sobre todo que en muchos hogares se sirve alrededor de las 11, 12 de la noche y es ahora el frío. Entonces, no te hace feliz tener una cena fría. Y al rato alguien quiere un taquito. Sí, sí, sí. Más tarde. Tienes razón. Tienes razón no era tanto la cantidad de platillos porque se organizan y unos llevan una cosa. No, era atender como buen anfitrión y servir. Y no podías hacerlo con 50 personas desde calentar y que se mantuviera caliente la comida y los espacios para comer. Claro que en esas reuniones hasta de pie con tal de estar con la familia. No sé en sus casas, pero en la mía lo divertido era inyectar al pavo. Todo un ritual. Con vino, sí. Sí, sí. No, hasta se peleaban. Me toca, me toca, quiero la jeringa. Es una actividad muy placentera. Sí, y entonces primero hay que poner a descongelar el pavo. Y ahí está el pavo esperando que el hielo cayera. Ahí estaba en una charola. A veces un día esperando a que se descongelara. No, el pavo por lo menos dos días. Para que quede perfectamente descongelado y lo puedas empezar a inyectar. Pero ya con la carne por dentro, que la carne esté libre de hielo. Bueno, en casa de las dos días. Si no te fijas en la fecha, a lo mejor es del año pasado y por eso son dos días. Y luego inyectarlo, hacer el relleno. Que al principio dice uno, fúchila. Cuando lo ves que apenas lo están preparando. Pero luego prender el horno. Salgan todos. Aléjense. Espérense. Vamos a prender el horno. Y todos con expectación afuera de la cocina esperando que el horno. Porque... Ah, bufetera. Bufetera. Gracias, Soledad. Bufetera. Bufetera. Exacto. Y ya con eso les da de comer a todos. Pues era todo un procedimiento. Ahora ya casi todo bien hecho. Que fulanito compró el no sé dónde. Que perenganito trajo el no sé qué. Pero lo compró. Y ya todo perfectamente empaquetado. Todo listo. Adiós, adiós. Porque a veces había que salir. Vete a la pollería. Que nos dejen meter el pavo. Para que se termine. Pero a la panadería. Panadería. No, dijiste pollería. Pasa a la pollería. Tenían un horno. Hornotes. O a la panadería. Pero no me dejaste terminar. Donde tuvieron un horno. Ahí. Ahí hacen el favor. En las panaderías siempre hacen el favor. Muchas gentes van a la panadería. Que les arreglen su pavo. Su pierna. O cualquiera de esas. Ah, pierna, pierna. Sí es cierto. La pierna. Y la pierna. Y entonces. La familia es. Tiene algunas panaderías diferentes. Entonces nos encargábamos nada más de llevarlo. Y cuando éramos niños jugábamos. Ahí en la Roma estaba una de ellas. Porque como niños llevábamos las charolitas untadas, preparadas. Con su papel aluminio. Algunas que querían las señoras que no se fuera a desperdiciar. El jugo que le habían inyectado. Es decir, el vino blanco. Algunos vino tintos. Las rodajas de naranja, de limón. El placer de ver todo eso. Como en el horno ibas metiendo con las grandes palas. Son hornos grandes de ladrillo ya calientes permanentemente. Y es un gusto el aroma que va generándose en las cocinas, en las panaderías. Cuando puedes ver cómo se va transformando esa masa extraña y sanguinolienta. En un delicioso pavo. En una deliciosa pierna. En los romeritos que hay que ponerlos muy cerca de la entrada. Porque de inmediato se calientan, se prenden. Entonces sí, es una tradición también prepararlo y llevarlo a la panadería. A la pollería. A cualquier lugar que tenga un horno grande. Para participar en ese rito que es la cena de Nochebuena. Es que en mi casa hacían pollos rostizados y tenían un horno muy grande. Donde hacían otro tipo de piernas y otro tipo de cuestiones. Exacto. Sí, sí, era ahí. Todo lugar que tuviera un horno mayor, grande, era utilizado. Y todos en el barrio sabían dónde había uno. En el pueblo sabían dónde había uno. Y se apartaban los horarios. Porque decían, no es que llega mucha gente. Entonces se recibían en las panaderías desde las 3 de la tarde. Y se iba a dejar. Ya sea, te daban tu papelito y tiene usted tal tiempo y regresa tal hora. Era bonito. Nosotros como niños no estábamos en la cocina grande que había en Santa María de la Rivera. Pero sí estábamos en los hornos de las panaderías como chalanes, ayudando a limpiar charolas y todo. Porque de ahí nos iban a dar nuestra Navidad. Ahora, vamos, íbamos a jugar más que otra cosa. Pero era el placer verdadero de ver a todo el grupo de panaderos trabajar. Ese día se cancelaba todo lo del pan. Se había hecho antes porque había que hornear pierna, pollo, lomitos, pavos, muchas cosas. Y sí es un gusto. Y ya las vaporeras que se usan después, las bufeteras que se usan después, pues sí son para familias grandes. O para salones más amplios, ¿no? No, en aquí teníamos el horno, se llevaba y el horno estaba caliente dentro de casa. Y ahí nada más se metía para que estuvieran a temperatura agradable. Donde yo iba era casa de mi suegra. Y cada miembro de la familia extendida traía un platillo. Y estaban repartidos así, desde 1980, estaban repartidos así. Asignados. También me tocaba el bacalao, a alguien más el pavo, a alguien más el caldo de habas, que era muy importante para la comida del día de Navidad. Y luego el romerito, otra persona, otra persona se encargaba, pues, de las bebidas refrescos. Entonces había, y a la hora del hora simplemente todo el mundo traía sus ollas y se iban calentando. Ponían a calentar conforme se aproximaba la llegada. No, no se usaban mis ondas, ¿no? Pero, sobre todo al final, yo tenía la ventaja de que muchos de mis empleadores regalaban un pavo ahumado. Incluyendo este, el radiocentro. Había que venir por él. Y ya no había necesidad de prender el horno ya y usar un pavo crudo. Sí, ya venían precocidos y eso era. Bueno, por cierto que aquí me están dando, porque preguntaban el otro día del nacimiento y el diablo que cae en un pozo. El nacimiento navideño, también conocido como pesebre, tiene seis figuras esenciales que no pueden faltar. María, José, los reyes magos, ¿cuántos son? Tres. Pastores, pesebre y el niño dios o Jesús. A estas figuras fundamentales se les agregan, para simular la escena del nacimiento, el ángel, que representa las buenas noticias y misericordia. El diablo es el símbolo de los siete pecados capitales. La estrella, la luz inagotable que da esperanza. Las ovejas, son imagen de la dulzura, simplicidad, inocencia, pureza y obediencia. El burro, que simboliza humildad, ignorancia y paciencia. El buey, es la imagen de la bondad, calma y sacrificio. Ya no me voy a enojar cuando me digan así. El ermitaño, que simboliza el encuentro espiritual con Dios. Y el musgo, que es la hierba que todos pisan, no importando la clase a la que pertenezcan. Pero el musgo ya se acabó, porque está prohibido. Yo lo que hice fue comprar un papel verde y piqué finito, finito papel. Hay ese que utilizan para manualidades. Ese que viene arrugadito. Lo piqué finito, finito, llené de resistol la hoja verde y luego le solté los restos del otro papel picado y parece pasto. Sí, ahora ahí para maquetas sí se hace con muchas cosas el pasto. Con acerrín verde venden como un acerrín, un polvito para las maquetas. Ya, verde. Y se les parece así. Arturo. Te lo juro. Maestra Adelita, ¿estás segura que todos van a tener para cenar todo eso? Bueno, yo sé que hay muchas economías familiares deficientes, pero siempre se busca la manera de que la Navidad sea, o en la mayor parte de las familias, vamos, se busca la manera de que sea un día especial. Los romeritos no salen tan caros. Entonces van de acuerdo a su economía, pero procuran en la mayor parte de los casos mantener cierta tradición para esas fechas. No, yo no quise decir que en todas las casas hay un pavo y champán para brindar. No, no, no. Yo me ubico perfectamente en la realidad. Y sí, hay que tomar en cuenta que hay gente que tiene más dinero que puede comprar cosas todavía mejores, ¿no? Como dices tú, champán, puede tener faizán en lugar del pavo, puede tener un ganso en lugar del pavo, puede comprar la comida en restaurantes así de súper lujo, que la venden también a domicilio. Pero pues ni modo, no todos podemos hacer ese tipo de comidas súper lujosas y hay que conformarse con el pavo que venden en el súper y los romeritos que puede uno hacer con lo que se vende en el mercado y otros platillos, la pierna de puerco que puede uno comprar en la tienda de carnes del propio mercado. Entonces, sí, no hay que acomplejarse de que hay gente que puede tener cenas ovíparas maravillosas, en que uno puede tener pues una cena decorosa con esto que hemos estado mencionando. ¿Un pollito rostizado con ensalada? Bueno, eso es si no tienes para un pavo. Pues sí. Es barato. Sí. Es que no se trata de los platillos. Se trata de la reunión familiar que se da prácticamente solo ese día. Una concesión de todo, de hasta los que se caen gordos. Todos se cenan, se sientan a cenar juntos, lo que sea, no importa. Cada quien lleva un platillo según sus economías y circunstancias. Claro. Y eso es precisamente el placer de la cena de Nochebuena y el recalentado del otro día. No, hay cenas deliciosas sin mucho dinero y hay tradiciones, cocinas mexicanas, económicas, que ofrecen grandes posibilidades con poco dinero. En Japón, la tradición es cenar pollo Kentucky. Ese es el gran platillo. Y esto surge porque en 1974, creo, o algo así, los norteamericanos no encontraban que cenar. Y solo había una tienda de Kentucky. ¿Cuándo dices pollo Kentucky te refieres a la marca o al tipo, al pollo rostizado así? No, a la marca, a la tienda. Ah, chis, ajá. Sí, se hacen filas enormes el 24 de diciembre en Japón, porque esa es su gran cena de Navidad. Y surge porque, repito, los norteamericanos no encontraban donde cenar, algo especial, como turistas y algunos residentes. Y solo estaba esa tienda, ese lugar. Y se ha hecho una tradición. La gran cena en Japón, para los japoneses, es hacer fila para comprar el pollo Kentucky en los locales de Kentucky. Mácalo, pobres japoneses. Lo que tú dices, es la familia, es la diversión, es una vez al año quienes viven retirados dentro de la misma ciudad o dentro de la República Mexicana. No hay tiempo de verse, no lo permite el trabajo, la economía, la distancia, lo que sea. Pero ese día, haces un esfuerzo. Y me encantó la descripción de Mario. Vas al mercado, está llena de estímulos. Desde la piñata más económica hasta la más ostentosa, porque las hay. Y los romeritos y el pollo. Decía alguien, yo hago pozole con elote. Y otra persona dijo, yo hago tamales con masa de tortilla. Cuestiones de ese tipo, la improvisación, no importa. Es la familia lo que importa. Tú le das el marco a tu vida. Y ese día el marco va a ser el hogar en donde la familia se reúne. No importa lo que sea. Claro, ni los platos, así sean de plástico, lo que haya.